¿Qué es la solución del tránsito respecto a la iniciativa Pico y Placa? Nos llevan a un tema de tecnología. Cuando la tecnología se pone al servicio de controlar el discurrir de la ciudad, diariamente se logran mejores resultados. Joseph Piqué, profesor de Sáñez, además de otras universidades, está con nosotros para hablar de este tema. Las ciudades inteligentes. ¿Cómo está Joseph? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una ciudad inteligente o las Smart Cities son la salida a problemas como el tránsito y la seguridad. Incluso, ¿y qué tan lejos está Lima y nuestras ciudades del país de ser considerada como una ciudad inteligente? Pues efectivamente, las Smart Cities son la solución a los desafíos de las ciudades. Yo que soy medio de Lima y medio de Barcelona, porque soy profesor de Sáñez, pero también profesor de la Sáñez, de la Universidad Ramón Llullo y de Barcelona, hemos podido ver y constatar que las ciudades en el mundo están aplicando las tecnologías justamente para gestionarse mejor. Y uno de los desafíos que tenemos en todas las ciudades del mundo, sin ninguna duda, es la movilidad. Y esa movilidad, la Smart City nos da una gran, gran oportunidad, que es poner datos en la realidad y a partir de ahí empezar a ver cómo la digitalización de las ciudades, primero nos permiten repensar las ciudades en cuanto al por qué nos movemos. ¿Nos vemos por qué? Porque nos vemos de un lugar a otro de la ciudad, siempre y cuando la ciudad ha estado diseñada para un lugar de vivir y un lugar de trabajar. En Barcelona aprendimos que si hay un lugar para vivir y trabajar de forma conjunta, no hace falta moverse. Por tanto, la mejor movilidad es la no movilidad. O el tránsito es más corto. La mejor movilidad es la no movilidad. Segunda lección clave en el mundo, mueva usted sus bits, no mueva sus átomos, no mueva su cuerpo, muévase digitalmente. Y por tanto, con el teletrabajo va a evitar movimientos físicos. Eso es un cambio en el trabajador, pero también en las organizaciones. Debemos permitir a los trabajadores trabajar de forma digital, de forma que no haga falta esa movilidad física. Y obviamente, si nos tenemos que ver físicamente, movámonos inteligentemente todos. El tema de car sharing, compartir coches, el tema de coches compartidos, sobre todo también para ciertas movilidades. Si todos vamos a ir a ESAN, a la universidad, o vamos a un lugar, podemos compartir desplazamientos y, cómo no, compartir el transporte público. Claro, a través del sistema de pool, por ejemplo. Un día te toca a ti ir a manejar el carro, otro día sacas tu carro tú, etc. Incluso hay ciudades donde hay carriles discriminados para aquellos que llevan más de dos o tres personas. Efectivamente. En Barcelona tenemos los canales VAO, que se llaman los vehículos de autoocupación, de forma que a partir de tres personas en un vehículo, tiene un fast track, puede correr de forma específica. Por tanto, debemos aplicar la inteligencia a las ciudades, pero también debemos auto-aplicarnos la inteligencia a todos los conductores para hacer unas ciudades mucho más viables, desde la óptica no sólo de la movilidad, sino también de la derivada de la movilidad, que es la contaminación. Y en este sentido, la aplicación de esa movilidad con coches eléctricos también reducirá, sin ninguna duda, la contaminación. Bueno, Lima es la tercera ciudad con más tráfico del mundo. ¿En qué situación estamos o cuán lejos estamos de todos esos puntos de ciudad inteligente, y de desplazamiento inteligente que aplican las grandes ciudades del mundo? Pues yo creo que Lima, en esto, está expresando que es una sociedad y una ciudad que va creciendo, eso es un mensaje positivo, pero debemos crecer también de forma inteligente. Y sin ninguna duda, Lima puede aprender de cómo otras ciudades han aplicado esos modelos público-privados. Los transportes públicos pueden generar un tráfico punto a punto, pero uno de los puntos críticos son las últimas millas. ¿Cómo resolvemos del punto de metro al punto donde trabajo? Ahí la combinación intermodal es otra solución. Ya no debemos pensar sólo en el transporte público de punto a punto, sino tenemos que ir desde la casa hasta la universidad. Si quiero llegar a El San, quiero llegar a El San desde donde salgo. Por tanto, la combinación de servicios públicos y privados, la combinación del patinete eléctrico o de la bici eléctrica. En Barcelona hemos aplicado el sistema de bike sharing, de forma que tenemos bicicletas 40.000 por toda la ciudad, de forma que se mueven las personas combinando la bicicleta pública y la privada. Claro, que no es que te vas a mover 30 o 40 kilómetros sólo en bicicleta, si no te mueves, por ejemplo, de casa a la estación del bus o del metro, ahí dejas la bicicleta, pasas al transporte público y desde el paradero hasta el trabajo es otra vez usar bicicleta, patín. Por tanto, la intermodalidad necesita inteligencia y por tanto necesitamos sistemas de información y ahí las smart cities nos ayudan mucho a combinar los diferentes tramos que debemos realizar desde que salimos hasta que volvemos como tal. ¿Y qué tecnología se utiliza cuando hablamos de smart city? ¿Es el control diferenciado a través de la tecnología de los semáforos? ¿Es más que eso? ¿Qué es una...? Primero, una smart city es aquella ciudad que está sensorizada. Si no ponemos información, datos, sensórica quiere decir Internet of Things, vamos a poner los datos de la realidad en la nube. Si los ponemos en la nube los vamos a poder interpretar y vamos a poder ver temas de comunidad de transporte, vamos a poder tomar decisiones sobre la movilidad y por tanto vamos a poder ofrecer a los que tienen que moverse información para poder tomar decisiones. Una experiencia muy interesante es Waze. Waze ha sido una revolución en la movilidad. Waze es una aplicación que nos permite... Que te evita las congestiones. Las congestiones. Y te saca a veces por calles impensadas y te lleva a tu destino, digamos, más rápido. Correcto. Y los usuarios participan generando datos y compartiéndolos con los usuarios. Es el tema de social driving, una conducción social. Ahí empezamos a ver que una smart city es una smart city de smart citizens. Por tanto, los ciudadanos... O sea, ciudadanos digitales. Claro, ciudadanos digitales, ciudadanos inteligentes. Pero ya tenemos ciudadanos inteligentes. ¿Qué ciudadano de Lima no tiene un teléfono móvil en las manos? ¿Qué conductor no tiene un teléfono móvil en las manos? Por tanto, el aplicar la smart city en una aplicación de la movilidad nos da primero aplicaciones, pero sobre todo dar datos y recibir datos para tomar decisiones individuales y colectivas. En el caso de la app que estás mencionando, es una iniciativa privada. ¿Cuál es el puente para que eso sea utilizado por el aparato público? Es que debemos empezar a pensar, y esto sí que es un desafío de Lima, que debemos tener plataformas público-privadas de datos. Ahí yo, de hecho, en las secciones que hemos tenido esta semana de la smart city... Bueno, hemos tenido una semana de debate de smart cities en ESAN. Les he trasladado a ESAN su necesidad de desarrollar un observatorio activo de los datos y una plataforma activa de datos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda obtener datos y pueda generar datos. Para que datos públicos y datos privados se pongan al servicio público. Y de esta forma, esos datos nos puedan permitir, como bien decía usted, dar... Waze está utilizando datos públicos y también tiene datos privados. Entonces, compartámoslos y pongámoslos a disposición para una ciudad mucho más sostenible y, sobre todo, mucho más movible. Claro, va mucho más allá de poner un contómetro regresivo en un semáforo pensando que ese es un semáforo inteligente. La cosa sería que las luces verdes, las luces rojas, vayan de acuerdo al flujo que se está moviendo en la calle por cada hora. Nosotros tenemos en Barcelona fast tracks también para urgencias. Si una ambulancia ha de atravesar rápidamente una vía porque hay una situación de urgencia, puede abrir los semáforos en verde. Por tanto, esa prioridad, ese bombero, esa ambulancia, debe tener prioridad para cualquier otra cosa. Es ahí donde empezamos a tener la información en la nube y tomar decisiones para que los individuos y las personas de una ciudad puedan tener una movilidad sostenible. Ya que habla de ceder el paso a los vehículos de emergencia, ahí también hay un tema de educación que falta y mucho. Manejamos muy mal en nuestra ciudad y eso creo que es un porcentaje grande del problema de transitabilidad en las pistas. Porque nosotros creamos por nuestro desorden el tránsito en un gran porcentaje. Sí, y de hecho no me quiero avanzar en el tiempo, pero con el coche autodirigido, el self-driving car, de aquí poco los coches van a conducirse solos. Por tanto, eso nos va a crear una inteligencia colectiva automatizada que de alguna forma haga que las reglas de juego en la conducción estén más sistematizadas como tal. Pero yo creo que de alguna forma un smart citizen que toma conciencia de datos, que puede, insisto, la mejor movilidad es la no movilidad, ¿por qué no trabajar desde casa, por qué no trabajar desde el distrito? La movilidad virtual realmente nos da una gran oportunidad y eso también es un smart city. Un smart city no es poner bits en la realidad preexistente, un smart city es repensar la ciudad gracias a la digitalización. Bueno, y ahora hay herramientas incluso no solamente para no trasladarte para trabajar, sino también para hacer todo lo que un ciudadano hace, pagar el banco, etcétera, etcétera. Todo te lo permite hacer desde el teléfono. Habría que educar un poco más a la gente en eso, porque creo que poca gente lo utiliza todavía pensando en la potencialidad que tiene. De hecho, esto es un impacto no solo en la ciudad, sino también en los negocios. De hecho, estamos viviendo la tercera revolución de Internet, habiendo vivido dos casi sin enterarnos. Primero es la digitalización de lo digitalizable. Todo lo que puede estar en la nube que no esté en la tierra. Los datos, los vídeos, este programa de televisión, yo lo puedo ver desde un teléfono móvil, no tengo que ir directamente a casa. Segunda grande revolución es la revolución de la digitalización de las relaciones. Si podemos interrelacionarnos digitalmente, Facebook, redes sociales, Whatsapp, eso significa que tendremos relaciones personales, pero en cualquier caso las digitales evitan esa movilidad. Eso no quiere decir que un día si quiero comer una buena causa o quiero comer un buen ceviche, tendré una reunión presencial. Pero después, la tercera revolución es la de Internet de las cosas que le comentaba. Todo debe estar en la nube. Una ciudad tiene que estar conectada a la nube porque la nube la vamos a poder gestionar mucho mejor. Es ahí donde estas tres revoluciones se suman juntas y se ponen a disposición no solo de las ciudades, sino de los negocios. Usted indicaba, no se va a entender una empresa que no tenga una relación digital con su ciudadano. No se va a entender una empresa que no tenga una relación digital con su cliente o una ciudad con su ciudadano. Es ahí donde tenemos grandes oportunidades de innovación. Perfecto, Josep. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy día. Encantado. Perfecto. Josep Piqué, profesor de ESAN, ha estado con nosotros hasta aquí en nuestro bloque económico.